Por ese lunar que tiene mujer, te tira la vida y el corazón, por esos ojos, por esos labios, me heriste la inspiración, ojos divinos que me miraron y te llame junto a aquel lunar, aquella noche que me juraste, un amor puro hasta la eternidad. Por ese lunar que tiene mujer, te tira la vida y el corazón, por esos ojos, por esos labios, me heriste la inspiración, ojos divinos que me miraron y te llame junto a aquel lunar, aquella noche que me juraste, un amor puro hasta la eternidad. Enseñame el lunar para ver, enséñame el lunar que tienes tú, enséñame el lunar para ver, enséñame el lunar que tienes tú. Me dicen que tu lunar, es un lunar muy bonito, enséñame ese lunar, enséñame los cielitos, enséñame el lunar para ver, enséñame el lunar que tienes tú. Enseñame el lunar para ver, enséñame el lunar que tienes tú, enséñame el lunar para ver, enséñame el lunar que tienes tú. Enseñame el lunar para ver, enséñame 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 el ¡Suscríbete al canal!